¿Qué es el Paseo de la Identidad? Bueno, a partir del jueves tenemos armado un circuito turístico-cultural entre la Plaza San Martín y el Paseo de la Identidad, donde estamos invitando a los artesanos de nuestra localidad, a las mujeres emprendedoras, a toda la gente que está socia de Hecho en Misiones, a la señora Graciela Jiménez también que pueda organizar, para que estén ahí pintores, escritores, que estén con su arte dentro de la plaza en esta Semana Santa. Es una manera también de que toda la comunidad pueda acercarse y también para que el turista conozca nuestra cultura. También las escuelas están invitadas, las asociaciones que necesiten también algunos fondos, poner también las comidas típicas siempre y cuando tengan las reglamentaciones como Bromatología Municipal solicita. Va a haber música, va a estar Santiago Amarilla, cuatro días también en la plaza, amenizando el lugar. El día viernes vamos a tener una película, La Pasión de Cristo, a partir de las 21, porque 20 y 30 comienza el Viacrucis con los chicos de la Catedral. Y luego el día sábado sí va a estar la orquesta, ensamblada, La Maravilla del Mundo, que es la Escuela Taratútima, la Escuela Municipal de Música. Y el día domingo vamos a tener las danzas folclóricas de las escuelas municipales. Esta es la programación, entonces, de Semana Santa. El día 2 de abril quiero invitar a toda la comunidad al acto homenaje a los veteranos de Guerra de Malvina, que va a ser en el barrio Malvina, en la plaza del barrio Malvina, a partir de las 9 horas. Así que todos invitados también, ahí van a estar los veteranos que nos acompañan todavía, que están, que esperan, ¿no es cierto?, siempre el reconocimiento nuestro por lo realizado y también rendirles un justo homenaje. Tenemos la semana que viene, el día martes, una obra de teatro Martín Fierro. Esto viene del Teatro Cervantes de Buenos Aires, los estamos recibiendo a la mañana y a la tarde, entre 19 horas, 30 y 20 horas, va a haber una función de teatro en la plaza, porque los actores que vienen trabajan así, o sea, al aire libre. Entonces, lo estamos preparando para la plaza. Y el día miércoles van a estar 10 y media de la mañana en la escuela normal, que ahí, bueno, para todos los chicos de la escuela. Y también quiero invitar por este medio a la directora Tati González, para que pueda también trasladar a los chicos de las 7.46 hacia ese lugar donde va a estar esta obra, que es importante para todos porque es el Martín Fierro. Luego de haberles dicho la programación, invitamos a toda la comunidad a pasar por la plaza, a recorrer también todas las personas que van a estar presentes, que desarrollan su arte y que también quieren mostrar al público. Así que los esperamos a todos y deseo que tengan una feliz Pascua, con mucha paz, con mucha armonía y en familia.